Música Bienvenidos carmaniacos, yo soy Luis de Mendieta Si aún no se suscriben, creo que es buen momento, denle click, suscríbanse de una vez, aquí los espero Denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y sepan cuando tengo contenido nuevo en el canal Recuerden, lunes y viernes a las 8 de la noche salen las pruebas Carmanía Y lo demás en el canal pueden ser primer vistazos, vlogs, viajes, presentaciones, etc Hoy estoy de nuevo en una pickup vieja conocida del canal, que me gusta mucho, que hay que renovar antes de que cambie Entonces aquí les va esta Tacoma de Toyota que creo a muchos de nosotros nos gusta Y en este color se ve espectacular, vamos a verla Música Música Hoy estoy probando Tacoma de Toyota Creo que es de esos pickups que no podemos dejar de buscar Pese a que ya se ve vieja y que sabemos que es un modelo que va a estar de salida Es una camioneta que se sigue viendo súper deportiva, súper agresiva Y con un diseño muy diferenciado de lo que tenemos en los pickups normalmente Ahora me encanta esa toma en el cofre, en la parte superior, le da una personalidad muy diferente La gran parrilla y las pequeñas luces con este pequeño detalle en LED Que sí, ya necesitamos mejor tecnología en estas luces, pero la verdad Creo que esta camioneta, el frente sigue siendo uno de sus atractivos más grandes Vean nada más lo imponente No puedo explicarlo, pero es que esta camioneta tiene un no sé qué, qué sé yo Que a mí me sigue gustando muchísimo Me encanta cómo se ve el frente, la entrada del cofre Repito, las líneas que tiene en el mismo cofre Que le dan una mucho mejor imagen y se ve muy muy agresiva Le dan un carácter distintivo a esta Tacoma Y que ha sido parte de este éxito que tiene la camioneta Estamos probando lo que sería la edición especial o el tope de gama Y es una camioneta que junto con sus estribos laterales Los detalles en los pegatinas en la parte de la batea Los rines, creo que le da una imagen muy muy especial Ahora también el color este azul que normalmente veríamos en un auto pues deportivo Lo hace ver muy bien Me encanta cómo está marcado el Tacoma en la parte trasera de la batea En la puerta de la batea Y bueno, pues sigue hablándonos un poquito de la camioneta Con ese logo de V6 que sabemos que es lo que tiene debajo del cofre Ahora, creo que es una camioneta muy práctica Es una camioneta que se puede llevar a cuestiones recreativas Si quieres llevar tus motos, tu bici Y te quieres meter en el ajusco donde sea que tú vivas Pero que es un lugar como de difícil acceso Pues con la suspensión y la tracción que tiene esta camioneta Va a ser súper fácil hacerlo Y pues lograrás obtenerle mucho más jugo de lo que realmente tienes Entonces creo que es una camioneta muy completa en todos los sentidos Creo que es una camioneta que se ve bien, que se maneja bien Que es muy capaz y que sobre todo Pues va a dar un valor por tu dinero agregado Que es lo que estamos buscando en este sentido En esta versión ya traemos la tapa del bedliner Ya viene así cubierta Entonces tenemos realmente una cajuela enorme Y esto pues es parte de la practicidad que se puede tener con un pick-up Que no solamente es una batea abierta Donde podemos cargar cosas Sino que también puede ser más útil en otro sentido Ahora el motor Les decía es un V6 de 3.5 litros De 278 caballos que es súper bueno Es suficiente, no necesitas más 265 libras-pie de torque Con una tracción por supuesto 4-wheel drive Transmisión automática de 6 velocidades Y un consumo en Ciudad de México A mí me dio 7.5 litros Cuidándolo un poquito 7.8 Pero de ahí no vamos a pasar en un consumo citadino En carretera debe de mejorar Por supuesto porque llevaremos pasos mucho más constantes Y aceleraciones Que no tienen que ver con romper la inercia Para estar en un semáforo y así Que son siempre donde un motor V6 Nos va a pasar la factura Entonces bien, creo que Es suficiente este motor Porque pues para hablar en cuestiones de carga Y en lo que puede tirar la camioneta Creo que está perfecta para el segmento Y el tamaño que tiene Entonces bien Aquí vamos a hablar ya de la carga Entonces les decía Viene con la cubierta en esta versión 530 kilos podemos poner de carga Y 1586 podemos arrastrar Sin que tenga frenos nuestro remolque Si tiene frenos nos vamos mucho más arriba Aquí vemos el mecanismo Con el que podemos accionar nuestra tapa Para poder tapar nuestro bedliner Entonces realmente creo que Es una camioneta muy muy práctica Creo que es una camioneta Que trae todos los accesorios necesarios Para poder comprarla Y no necesita ponerle nada más Tenemos conexiones de carga En la parte trasera Entonces bien Creo que es suficiente Y como les decía Para llevar las motos Para llevar las bicis Es muy bueno En la parte trasera El espacio es justo Para tres personas No tenemos un extra de espacio Como en otros SUVs Perdón Pickups Recuerden que este no es un pickup De los más largos Ni de los más grandes Que tenemos en el segmento Entonces creo que es suficiente Si se ve una camioneta Es una camioneta Mucho más simple Y la camioneta Es una camioneta De auto Que con eso Que con eso Ya no necesitamos El sistema operativo Entonces bien Aire acondicionado De dos zonas Y nuestras cuestiones De manejo Para el off-road O 4x4 Entonces creo que bien Lo logra bastante bien Sigue siendo una camioneta Muy capaz Y que al final del día Logra cumplir su cometido O su promesa De ser una camioneta Muy práctica De ser una camioneta Que podemos meter a lodo Que podemos meter en piedras Que podemos llevar carga Y que al final Nunca se va a quejar Entonces bien en ese sentido Creo que Tacoma Sigue siendo una buena opción Y por precio Creo que ahí es donde Puede ganar un poquito más 442 mil 775 dólares Aprox 855 mil 500 pesos Entonces creo que es una buena opción Todavía en el mercado De los pickups Sobre todo de este tamaño Efectivamente es una vieja Del canal O vieja conocida Perdón porque vieja Si suena muy muy feo Es una vieja conocida Del canal ¿Por qué? Porque la hemos tenido Varias veces ¿Quién me gusta esta camioneta? Creo que absolutamente Todo se me hace Un muy buen pickup Me gusta mucho Como es que Toyota Ha hecho de esta Un gran Gran auto De batalla Para pues cuestiones Personales De trabajo De recreación Y demás Creo que Pues si Le llega el tiempo De mejorar De reinventarse De cambiar De devolucionar Y es porque Pues obviamente Los pickups Han tenido un auge Mucho más allá De lo que esperábamos Hoy en día Además de ser Vehículos de trabajo Son vehículos Como les decía Para irse Con las motos Las bicis E ir al rancho Cargar cosas Llevar a la familia Y se han vuelto Cada vez Mucho más Como decirlo Pues si Lujosas En el interior Y que tienen Y ofrecen Mucho más cosas Por tu dinero Hoy Tacoma Está como en este Límite Todavía sigues Viéndose actual La imagen exterior A mi me encanta El cofre El frente Me parecen Perfectos Pero por ejemplo Le hace falta Unas luces LED Le hace falta Quizás una pantalla Más grande Mejorar la botonería Porque mecánicamente Sigue siendo Muy muy buena Y si es algo Cierto ¿Estragón a combustible? Sí, pero creo que En este rubro No hay un pick-up Que sea así Al menos que sea Un Orock De Renault Que son Como pick-ups light ¿No? Y que no están Realmente hechos Para darle así Con ganas Entonces Bien, me gusta La verdad es que Es una camioneta Que sigo disfrutando Muchísimo Me cayó una troma Un aguacero Unas inundaciones Brutales en la semana Y con esto Fui feliz Fui el más feliz De traerla Me divertí Pasé sin preocupación Y creo que es parte De ese De esa esencia Que los pick-ups tienen Que son dualidades Es un auto Bueno, es una camioneta Para trabajo Para recreación Para lujo Porque también ya es así Y que poco a poco Se han vuelto Incluso mucho más seguras Con cuestiones adicionales Que hacen de esta camioneta Pues algo mucho más práctico De llevar en la ciudad Y no solo para irse a meter A un rancho O para llevar en terracería Entonces eso Eso se aplaude Entonces ¿Qué hacemos? Bueno, estoy haciendo Un refresh de los productos Que ya tienen mucho tiempo Que no ven Porque a veces Ya no los encuentran No se meten a los demás Playlists De los demás años Entonces Creo que es importante Conocer estas ofertas Que tiene todavía Y antes de que cambie Y haya una nueva generación Pues nosotros Conocer lo que tiene Ahí para ofrecer Tacoma Que es bastante Yo soy Luis de Mendieta No olviden suscribirse Recuerden Este es su canal Comentenme Platíquenme Que les gusta Y vamos a ver Que otras cositas nuevas Vienen por ahí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!